Estos son los resultados de la fecha número 7 Liga Pro 2020. Ese partido hay que verlo todavía porque realmente dio muchas muchas situaciones. Ya vamos a ver eso David, ya vamos a ver eso como es WML. Sí, 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 estoy muy bien. Me hace una llamada pero así pasa miren, miren señores. Ya se me fue la idea, se me fue. Bueno, MLEC 1, Técnico 1 y Nacional Barcelona 1 a 1. Y la tabla de posiciones, esto tengo que editarlo porque lo voy a subir. La tabla de posiciones quedó de esta manera, así está. ¿Sí? Liga Quito en primer lugar 16 puntos más 13. Antes estaba analizándose con un amigo y vemos que Liga de Quito se está yendo. Ya tiene dos puntos de ventaja Liga de Quito. Y el segundo y el tercero tienen 14 puntos que son Barcelona y el City. Barcelona tiene 6 puntos más 6 de gol diferencia. El City tiene más 4 de gol diferencia. Pero donde nadie lo para a la Liga de Quito hay campeón directo. Desde ya se los digo. Cuarto MLEC que ayer perdió la oportunidad grande de ponerse por lo menos... Bueno, quedaba igualito. Quedaba igualito. Ah, no. Sí, hubiese quedado segundo si lo hubiese ganado el Técnico Universitario ayer. Perdió esa gran posibilidad de MLEC ayer porque empató 1 a 1. Técnico está con 11 puntos más 1. Cuenca, 11 menos 3. Olmedo, 10, 0. Católica, 10, 0. De gol diferencia. Aucas, 9 menos 1. 9 menos 1. Orense, 9 menos 3. Delfín, 8 menos 1. Macará, 8 menos 3. Mucho Gruna, 6 menos 3. Independiente, 6 menos 5. Portoviejo, 6 menos 9. Y Nacional, 5 menos 6. A ese equipo no le ganaste ayer Barcelona. A la alcoholista del campeonato. A ese equipo no le ganaste. Bueno. Vamos a la tabla acumulada. Ahí está la tabla acumulada. ¿Sí? Sí, ya vamos a aplicar ese partido. Ya vamos a entrar poco a poco a ese partido. La tabla acumulada está así, señoras y señores. La Liga de Quito sigue imparable. 51 puntos más 29 en primer lugar. Nadie lo mueve. El inmediato seguidor que es Barcelona. Tiene 43 puntos más 16. Tercero, Católica. 41 menos 18. Cuarto, Independiente. 38 menos... Más 9, perdón. 38 más 9. Por lo menos Barcelona, si no puedes ser campeón. Aunque sea que esté en segundo lugar. Para que llegues como vicecampeón. En caso de que Liga sea campeón directo. Porque así como las cosas veo bien difícil que a la Liga lo bajen. Salvo que pase algo extraordinario por allí. Que puede pasar. Porque los partidos se juegan. Cualquier cosa puede pasar. Ahí sigue Técnico con 33. Aucas con 32. Macará con 32. Guayaquil City sigue todavía en zona de Sudamericana con 32. Con 2 más 2. Emelec, 28. Perdiste la oportunidad. Pudiste ubicarte con 30 puntos. Quedaste con 28. 28 más 6. Olmedo, 27 más menos 3. Delfín, 26 menos 4. Muchurruna, 24 menos 9. El Nacional, 19 menos 14. Orense, 19 menos 15. Deportivo, 19 menos 17. Y el Porto Viejo, a pesar del triunfo de ayer, sigue ubicándose en último lugar con 19 puntos menos 20. ¿Sí? 19 puntos menos 20. Y ahí, como están las situaciones, cualquiera de los cuatro puede bajar. El que rebale más, ese se va. Porque Nacional, Orense, Cuenca y Porto Viejo, tienen el mismo puntaje. El mismo. Y solo lo que lo diferencia, son los goles de diferencia. Nacional tiene menos 14. Orense, menos 15. Deportivo, Cuenca, menos 17. Y Liga de Porto Viejo, menos 20. Así están las cosas con la Liga Pro. Y los próximos partidos de la Liga Pro, ahí están. Están entre miércoles y jueves. Miércoles hay cuatro partidos. Aucas Independiente, dos y cuarto. Delfín, Guayaquil City, dos y treinta de la tarde. Técnico Macará, 16 horas 45. Aquí está el Clásico Ambateño. El que pierde, se queda. Uno de los dos tiene que ganar. Si empatan, se liquidan ambos. Liga y Quito en Melec. Aquí, si Liga sigue ganando, nadie lo para. ¿Por qué? Porque está puntero. Gana de Melec, sigue sumando. Liga y Quito. Hasta puede darse el lujo de empatar. Pero sigue sumando Liga y Quito. Jueves. Mucho Runa Olmedo, dos y cuarto. Nacional Católica. Si quiere seguir Católica, tiene que ganarle al Nacional. Es colero. Tiene que ganarle si quiere seguir subiendo. Portoviejo, Orense. Quiere seguir en la primera categoría a Portoviejo, gana a Lorense. Como sea. Barcelona, Cuenca. Si Barcelona quiere seguir subiendo, gana al Cuenca. Porque con esta situación del Barcelona que hemos visto, no se sabe si va a seguir sumando puntos. No le ganaste al colero, oye. Increíble. Voy a aparecer momentáneamente. Voy a aparecer. Aquí estoy. Ahí estamos. Yo vi el partido ayer de Melec contra técnico. Si no juega la Tuca en conjunto con Barceló, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el que arrastra marcas es la Tuca. Si no arrastras marcas, Barceló no puede hacer nada. A pesar que hizo un gol ayer. Pero no puede hacer más. Y además, el técnico se te cerró, pues. Y como no tenías el doble nueve, no pudiste hacerle daño. Y se te pudo llevar al partido, es Melec. Ayer el técnico. Se te pudo haber llevado al partido, si no hubiese errado ese penal. Y el debut de Ozuna, Van Gogh, Vanguera, como todo el mundo le ha puesto ahora. No le vi nada. Y además, jamás participó. Así que hay que verlo más a Van Gogh. No. 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 No.